Buen día, me llamo Javier Sancho. Hoy les quería contar de una planta que se llama caña de ámbar, que yo la he usado para decorar la entrada a la casa, a la izquierda y a la derecha, porque es una planta que tiene la peculiaridad de dar una flor muy aromática, tiene olor a jazmín, es bastante intensa. En julio, probablemente con las heladas de julio, desaparece, esto se pone marrón y se corta a ras, o sea que durante un mes está a ras del piso. En ese momento lo ideal es taparla con un poquito de liga y esperar. Es un mes en el cual se ve feo, pero después vuelve a tirar enseguida en primavera, pero la floración la hace recién a partir de enero. Enero, febrero, marzo, abril, tenés mucha floración. Es como muy abundante, porque cada una de las flores tiene a su vez un montón de florcitas. Cada una de ellas puede tener aproximadamente unas 20. Entonces tarda varios días y por lo tanto la floración es permanente. Estamos ya prácticamente en julio y por lo tanto estamos al final de su periodo. Vamos a ver algunas flores más de cerca para hacernos una idea de sus momentos mejores o más estelares.